Bien, entonces lo que queremos hacer en este video es una demostración de que cuando nosotros tenemos un número de datos que provienen de mediciones, como en el caso acá del peso, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para que nosotros hagamos un análisis estadístico? ¿No ven? Eso significa hacer una descripción de esa variable, hacer un análisis de la variable, hacer una interpretación de esa variable sencilla, que es el peso de las personas. ¿No ven? Entonces para eso tenemos los 31 valores que tiene esa variable y eso lo colocamos en Excel. Ahí tenemos en Excel. Entonces acá en Excel ustedes pueden ver que algunos tienen un decimal, otros no tienen el decimal, ¿no? Entonces tenemos que homogeneizar también eso. Entonces vamos acá a la primera, control, mayúscula y confin, aquí selecciono todo y ustedes saben que para que yo pueda trabajar con celdas y homogeneizar las celdas, tengo que ir a formato de celda, ¿no? Entonces en formato de celda, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que va a ser numérico y que va a tener un decimal, ¿no? Dos decimales, no necesitamos dos, uno. Entonces ahí está, todos ahora tienen un decimal, ¿no ven? Todos los valores que tenemos tienen un decimal. ¿Y por qué? Porque esta es una variable aleatoria cuantitativa continua, ¿no ven? Que se mide y que se expresa a través de números, ¿qué números? De números reales que tienen, ¿y cuáles son aquellos los números reales? Los que tienen decimales, uno, dos, tres, dependiendo de la precisión que yo lo dé. Bien, entonces acá vamos a encontrar, ¿cuál es el procedimiento? Primeramente yo voy a colocar acá cálculos. Bien, lo que habíamos dicho, por ejemplo, máximo, mínimo, rango. Entonces vamos y decimos, a ver, ¿cuánto será el valor máximo? Entonces vamos a este valor acá, nos vamos a este último, y bueno, ese va a ser mi valor máximo. ¿Cuál será mi valor mínimo? Entonces directamente vamos con la fórmula, el valor mínimo va a ser... Bien, ahí yo tengo mi valor mínimo, ¿no? Eso es el máximo y el mínimo. Luego, ¿cuál será el valor del rango? La diferencia, vamos a decir, ¿no? Entonces vamos a tener acá la diferencia entre esos dos valores. Bien, ya tengo acá. Ahora yo puedo tener el número de clases. Ahora, el número de clases, cuando tenemos pocos datos, como por ejemplo tenemos ahí solamente 31 o 40, no es necesario que apliquemos fórmulas. La lógica nos dice que como son pocos árboles, el número de clases tiene que ser 4 o 5. Bien, entonces podemos colocar n, 4 o 5, dependiendo de ustedes, pueden poner 4, pongamos. Bien, ¿cuál va a ser lo siguiente que tenemos que calcular? El intervalo, intervalo de clase. Intervalo de clase. Bien, ¿y cuál va a ser el intervalo de clase? Simplemente esa diferencia que hay entre máximo y mínimo, que nosotros llamamos rango, dividir entre el número de clases, que en este caso son 4. Por lo tanto, vamos a tener acá, rango dividido entre 4. Bien, entonces tenemos un intervalo de clase de 3.05, que va a ser al final el ancho de cada una de las clases, o la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de cada una de las clases, o el límite superior y el límite inferior. Bien, siguiente paso. Clase. Luego, límite inferior. Luego, límite superior. Luego, ¿qué tenemos que tener acá? Acá tenemos que tener X, marca de clase. Luego, frecuencia absoluta. Frecuencia relativa. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Todo eso tenemos que rellenar. Entonces, acá tenemos... ¿Cuántas clases tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4. Bien. El límite inferior de la primera clase va a ser el mínimo. Entonces, nos vamos al mínimo. Ese es el mínimo. El límite superior va a ser igual al límite inferior más el intervalo de clase. ¿Que dónde va a estar eso? Eso va a estar acá. Ese intervalo de clase. Entonces, voy a tener acá. El siguiente va a ser... El límite inferior de la siguiente clase va a ser el máximo del anterior. ¿No? Porque es una variable continua. No puede haber espacios vacíos. Como si... Por ejemplo, ha habido en el anterior cuadro donde decíamos número de inasistencias. Entonces, teníamos el 1 que iba del 11 al 14 y el otro va del 15 al 9 al otro valor. ¿Por qué? Porque los otros eran números enteros. Estos son números con decimales. Entonces, acá tenemos eso. Y luego vamos a decir, acá tenemos entonces este valor más nuevamente el intervalo. Pero como este proceso vamos a realizar como una cadena en las diferentes clases. Todos se van a ir sumando el límite inferior más su intervalo. Entonces, el intervalo lo vamos a congelar. Y congelar una celda en Excel quiere decir que nosotros a esta celda C6 donde está el intervalo, que sería esta de acá, le vamos a dar un símbolo de los tolerantes de la letra y otro después. Bien, con eso le hemos inmovilizado. Y ahora lo único que hacemos es seleccionar estos dos y vamos y ponemos ahí. Entonces, ya tenemos los límites inferiores y superiores de las cinco clases. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, un número de clases, no cinco, no cuatro, sino cinco, ¿dónde hubiera cambiado? Entonces, ahí, en ese caso, ¿qué es lo que cambiaría? Lo que cambiaría sería lo siguiente. Yo podría decir ahora clase, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, aquí voy a tener ahora mi límite inferior y mi límite superior. L inferior y el L superior. Bien, entonces, si yo tengo esos valores acá, mi límite inferior va a seguir siendo el mínimo, que es ese valor. El límite superior, ahora, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a cambiar acá? ¿Puedo poner ese intervalo de 3.05? No puedo poner, porque ahora mi intervalo es otro. Mi intervalo de clase va a ser, ¿cuánto va a ser? El rango dividido ahora, pero no entre cuatro, sino entre cinco. Y, por lo tanto, el ancho va a ser menor, pues, porque ya van a ser cinco clases. Entonces, vamos a ir acá y vamos a poner límite superior, va a ser ese valor, más el, más el intervalo de clase, ¿no? Este va a ser el mínimo del anterior, y este va a ser igual al mínimo, más el intervalo de clase, pero este nuevo intervalo de clase. Y, por lo tanto, como tenemos que congelar, le damos acá símbolo de dólar antes de C, símbolo de dólar después de C. Bien, ahora seleccionamos estas dos celdas, y las arrastramos ahí, y vemos que el último es 44.1, el límite superior de la última clase, que es el valor máximo. En los dos tenemos 44.1 como el último valor, ¿no? Entonces, eso quiere decir que está bien lo que estamos haciendo. Bien, ahora nos vamos a calcular marca de clase. El valor de X, que es la marca de clase, ¿qué representa? Representa a todos los valores que están dentro del límite superior, o mejor dicho, dentro del límite inferior y dentro del límite superior. Por lo tanto, matemáticamente ese valor va a ser el valor que está al medio, en ese intervalo, y para eso, nosotros vamos a colocar igual, paréntesis, vamos a sumar primero, yo voy a sumar eso por este otro, y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir entre dos. ¿No? Y ese es mi valor que está al medio. Entonces, lo mismo voy a hacer en cada una de las, de las clases. Bueno, y para que no tengamos acá, vamos a seguir trabajando con un decimal, le damos formato de ser, ¿verdad? Número, y vamos a darle acá un decimal, y vamos. Entonces, ahí tengo ya mi marca de clase. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer ahora para encontrar la frecuencia? Yo quiero saber cuántas personas de las 31 alumnos tienen pesos que son mayores o iguales a 31.9 kilogramos, pero menores o iguales a 35 kilogramos. ¿Cómo podría saber eso? Puedo hacer ordenándolo esto de menor a mayor, ¿no? Pero es mejor que nosotros trabajemos con el menú datos, datos, análisis de datos, y luego vayamos a histograma. Acá, histograma, le aceptamos, y le vamos a dar rango de entrada. ¿Cuál es el rango de entrada? Todos los valores. Entonces, vamos a tener acá, todos los valores. Ahí. Le damos Enter. Y luego vamos a calcular, vamos a calcular, para cada uno, para cada una de esas clases, los rangos de clases, lo que representa son los límites superiores de las clases. Y por lo tanto, vamos a tener estos valores que están ahí. Y finalmente, le vamos a dar el rango de salida. ¿Dónde quiere que nos coloque la frecuencia que nos va a calcular? Y lo podemos hacer en cualquier celda. Yo le voy a dar una celda cualquiera. Por ejemplo, acá. Una celda cualquiera, yo estoy eligiendo ahí. Bien, quiero que me dé ahí el resultado. Bien, y ya me dio. Entonces, vamos a tener así la frecuencia. ¿No ven? Que sería acá, 8, 15, 14, etc. Bien, entonces, acá tenemos que tener esa situación. Entonces, ¿cuántos tendríamos acá? Vamos a tener 8. Vamos a tener 15. Vamos a tener 4. Y el otro también es 4. Bien. Porque el otro está tomando en cuenta, este, como si fuera otra clase, porque está por el decimal. Pero en realidad, lo está tomando como si tuviera 2 o 3 decimales, el último valor. Pero como nosotros hemos dicho que es un solo valor, este 1 pertenece a esa clase también. Bien, entonces, tenemos, tenemos esto y esto lo podemos borrar. Ya no necesitamos esos cálculos. Bien, entonces, hasta aquí tenemos eso. Le damos, estamos aquí. Bien. La sumatoria de la frecuencia absoluta, ¿cuánto nos tiene que dar? Solamente tenemos 31 alumnos. No pueden ser más ni menos. Entonces, vamos a ir a fórmulas, hacemos la autosuma y vemos que son 31, ¿no? Bien, ahora nos vamos a frecuencia relativa. Frecuencia relativa son cada uno de los valores que están aquí. Y, este, acá estamos teniendo el valor de 31, ¿no? Estamos dividiendo cada uno de los valores con la sumatoria y entonces tenemos acá el valor relativo. Entonces, acá esto bajamos y vamos a completar la sumatoria. La sumatoria nos tiene que dar, ¿cuánto? La sumatoria nos tiene que dar el valor de 1 porque estamos hablando de frecuencias relativas, ¿no? Entonces, para que entendamos mejor esto, le podemos colocar solamente 3 decimales, por ejemplo, número y 3 decimales. Bien, ahí tenemos. ¿Qué podríamos interpretar hasta ahí? Hasta ahí podemos interpretar, a ver, que el 25.8% de los estudiantes tienen pesos que son mayores o iguales a 35 kilogramos, pero menores, mejor dicho, mayores o iguales a 31.9 kilogramos, pero menores o iguales a 35 kilogramos, ¿no ven? También podemos decir que el 48.4% de los estudiantes tienen pesos que son mayores a 35 kilogramos, pero menores o iguales a 38 kilogramos. También podemos decir que el 12.9% de los estudiantes tienen pesos que son mayores a 38 kilogramos, pero menores o iguales a 41.1 kilogramos. Lo mismo que ocurre para el otro rango, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí tenemos las frecuencias relativas. Bien, ahora, ¿cuáles serán las frecuencias absolutas acumuladas? Igual, esta va a ser la misma, no va a cambiar en la primera. La segunda va a ser la anterior más el que le corresponde a esa clase. La tercera va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase. Y finalmente vamos a tener esta otra que va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase. Bien, entonces, acá tenemos las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Y aquí tenemos las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, este valor va a ser aquí, este valor. Este va a ser el anterior más el que le corresponde a esa clase. Igual el anterior más el que le corresponde a esa clase. Igual el anterior más el que le corresponde a esa clase. Bien, entonces ahí tenemos las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Y esas frecuencias relativas acumuladas las tenemos que interpretar. ¿Cómo las interpretaríamos? Esto tiene que estar bien claro. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Entonces, decimos, por ejemplo, que el 25.8% de los estudiantes tienen pesos, ¿no? Tienen pesos menores o iguales a 35 kilogramos. Que el 74.2% de los estudiantes tienen pesos que son menores o iguales a 38 kilogramos. Que el 87.1% de los estudiantes tienen pesos menores o iguales a 39.5. Y, finalmente, todos los estudiantes tienen pesos menores a este 44.1 kilogramos. Porque ese es el valor máximo que nosotros tenemos en el conjunto de las 31 observaciones. Bien, entonces, esto lo que tenemos aquí es, digamos, la parte sin gráficos. Solamente esto se denomina la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, le vamos a colocar la tabla y aquí tenemos, entonces, esos datos. Bien, entonces, esta sería la primera parte del video donde solamente tenemos la forma que podemos nosotros generar tablas de frecuencias y hacer la interpretación de esas variables. Bien, entonces, vamos a tener acá.